¿Los mejores días de la semana para operar en Forex? Bueno, ahora que ya sabemos que la sesión de Londres es la más activa de todas las sesiones, también hay que destacar que hay unos días que son mejores que otros en los cuales vamos a encontrar mayor movimiento. En este cuadro podemos ver por pares de divisas cuáles son aquellos días en los cuales es mejor operar, porque se mueve más el mercado. Aquí podemos ver como el domingo cuando el mercado abre, como el viernes cuando cierra, suelen ser los momentos en los que menos movimiento hay. El lunes también hay relativamente poco. Sin embargo, de martes, miércoles y jueves es cuando despunta bastante. Si esto lo unimos a operarlo durante el mercado europeo, pues vamos a obtener la máxima rentabilización de nuestro tiempo. Yo incluiría perfectamente también el lunes para operar. No hay que olvidar que estos PIBs son medias. Es decir, 142 el martes es la media que se movió el euro dólar durante la sesión asiática, europea, de Oceanía y de Estados Unidos. Luego, si la combinamos con lo que ya sabemos de los mercados, pues cuando más va a operar, cuando más movimiento va a haber, va a ser durante la sesión londinense y especialmente durante el tiempo que están en confluencia Londres junto con Tokio y Londres junto con Nueva York. Por contra, los peores días de la semana para hacer trading. Si realmente no deseas hacer trading durante las horas de mayor actividad del mercado, donde el volumen de negociación es mayor y el movimiento de PIBs más alto, puedes hacerlo en momentos un poco más moderados. Esa ya es tu elección. Los peores días para hacer operaciones son Los viernes. Los viernes son muy impredecibles. Este es un buen día para operar si quieres arriesgar a perder todas sus ganancias o multiplicarlas. Es el día en el que el mercado cierra hasta el domingo. Entonces, digamos que todos los objetivos que nos alcanzaron durante la semana puede intentar forzarse a alcanzar en este punto. Lo digo por los traders profesionales y los institucionales. Y en esa vorágine de prisas puedes verte beneficiado o perjudicado. Domingos. Hay poco movimiento esos días. Bueno, aquí te lo pinta todo muy negativo. Dice que operes este día si quieres empezar la semana perdiendo. No es cierto. Simplemente decir que el domingo te arriesgas a invertir tu tiempo para conseguir pocos PIBs o ganar pocos PIBs. El movimiento es bastante escaso. Ten en cuenta que el mercado abre con la sesión de Oceanía y es domingo a esas horas en Europa y en Estados Unidos también. Con lo cual por eso se considera el domingo. Los días de fiesta, feriados, festivos, etc. Todo es lo mismo. Esos días los bancos están cerrados. Lo que significa menos volumen en ese país que está de fiestas a la hora de operar en el mercado. El mercado es más impredecible porque los especuladores suelen tomar un poco más el control ahí. Sin que haya bancos ni instituciones que compensen un poco el mercado dándole un poco más de coherencia. Puede haber mayores movimientos esos días y tal vez un poco más difíciles de predecir. Y durante el periodo de noticias importantes. Nadie sabe a ciencia cierta a dónde era el precio cuando sale una noticia. Podrías perder o ganar una fortuna al trading en esos momentos. El precio en esos momentos actúa como un mono borracho y no es muy aconsejable ponerse delante de él. De hecho, entre otras cosas, los brokers, durante momentos de alta volatilidad, aumentan el spread. Entonces aquí ya sí que es más difícil perder que ganar. Este es un ejemplo del comportamiento del mercado durante la noticia fundamental. Aquí era cuando se subieron los tipos de interés en la zona euro. Estaba esperado que subieran del 1% al 1.25. El spread en la zona euro, bueno, para el euro dólar de forma habitual, suele ser en este broker de 1.6. Bien, pues observa lo que pasó durante el anuncio. No pierdas de vista esa edad. 2.0, 6.2, 8.8, 0.1, 7.1, 2.0. Está habiendo una gran volatilidad. 8.8 ahora. Remontar un 8.8 en una operación de gráficas a 15 minutos es muy difícil, es muy duro. 8.8, etc. Bueno, este es el ejemplo de no operar durante anuncios fundamentales. Lo malo de operar en comparación con viernes, domingo y festivos, un día de anuncios fundamentales o un momento concreto de anuncios fundamentales, radica en que, aunque aciertes la dirección del precio, lo malo es el express, que ya vas a entrar con desventaja. No puedes hacer trident durante las mejores horas de mercado. Si vives en una mala zona horaria, entiéndase esto como lejos de los horarios principales del mercado, que tal vez vivas en una zona alejada de estos horarios, pero sin embargo tienes unas plenas estupendas. O no tienes tiempo por tu trabajo, entonces probablemente no podrás sentarte delante de una computadora durante las horas del mercado. Si ese es tu problema, entonces hay algunas soluciones para ti. 9.8, etc. Haz trading en el trabajo y asegúrate de ser tú el jefe o de que tu jefe no se entere. También es aconsejable aprenderse el comando de teclas alt-tabulador si usas Windows para cambiar rápidamente de pantalla, ya que la plataforma del MetaTrader o de los brokers no suele tener botón del pánico. Esta puede ser una opción, pero ten cuidado, que tu jefe te paga por tu trabajo, no para que tú operes en Forex. 3. Si eres un trader de periodos altos de tiempo, es decir, de largo plazo, no tendrás que monitorear constantemente los mercados. 4. Haz trading en una sesión diferente. 5. Incluso aunque no sea de máxima actividad. Si no puedes operar durante la sesión de Londres o Estados Unidos, tal vez sí puedas hacerlo durante la sesión de Japón. Sin embargo, debes ser disciplinado y operar todos los días en esa misma sesión. Vas a empezar a aprender cómo se mueve y a desarrollar estrategias para una sesión específica, porque cada sesión es como una persona, tiene su propia personalidad. Creemos que las mejores opciones son la número 3 y la número 4, pero una vez más, la elección depende de ti. Incluso si no puedes hacer trading, es bueno ver los gráficos de una sesión completa. Al ver el movimiento de los precios, puedes ver la situación real de las monedas. Al ver los gráficos en vivo, es muy diferente que verlos una vez ya pasados. Como he dicho anteriormente, es muy fácil operar en el centro y en el principio de la gráfica. El reto está en operar a la derecha. También, si no puedes hacer trading, toma notas mentales como si lo estuvieras haciendo, mientras mira los gráficos en directo. La práctica hace al maestro. Y cuanto más lo hagas, mejor trader serás. Finalmente, la elección es tuya. Ahí lo tienes, te hemos dado toda la información necesaria con respecto a los mejores momentos para operar. Todo lo que tienes que hacer ahora es decidir si quieres o no hacer trading y en qué momentos. Tu horario será tu camino. Este video ha sido grabado para TradingUnited.es. Si te ha gustado, puedes hacer clic en Me Gusta. Y puedes compartirlo en Compartir. Recuerda que puedes participar en nuestro foro siempre que quieras. Gracias. 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 Gracias.